Bueno, pues vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a Comic-Con también por dar esta charla aquí un año más. Y bueno, sobre todo en esta nueva andadura, pues de hacerle también todo lo bueno para que siga siendo año tras año el evento de referencia, por lo menos en el evento tecnológico. Bueno, hoy vamos a tratar un poco el mundillo de PHP, ¿vale? ¿Cómo está el mundillo de PHP? ¿Cómo está un poquillo su ecosistema? Después de tanto tiempo de andanzas desarrollando web sobre todo y demás, pues vamos a ver cómo está a día de hoy un poquillo no solamente PHP en sí, sino un poco sus componentes, sus librerías, sus comunidades y demás. Ese es un poco mi propósito. Yo, bueno, me llamo Óscar, Óscar Víctor, yo he trabajado en PHP bastante tiempo, he estado trabajando con muchas tecnologías, pero es verdad que PHP ha sido un poquito mi core durante bastantes años. Yo empecé también alrededor de, sobre el año 2000, empecé en el mundillo de Internet y, lógicamente, pues enseguida PHP apareció por allí y, bueno, pues aventuras y desventuras, como todo, ha ido ocurriendo año tras año y, bueno, he trabajado en diferentes empresas, lógicamente desde el año 2000 llevo dedicándome al desarrollo web. Ahora me he especializado un poquito más en lo que ya se llama un poco el backend, lógicamente, ya no hay, antes sí que hacíamos un poco de todo, hacíamos backend, hacíamos frontend, pero sí que es verdad que ahora mismo ya el PHP como, perdón, un momentín, aquí, esto, vale, pues lógicamente se ha consolidado como uno de los lenguajes de desarrollo en backend. Yo he estado trabajando para sistemas de contenido digitales como 20 minutos, como unidad editorial, he trabajado para portales como Terra, he trabajado en sistemas de comercio como puede ser Destinia, ahora estoy en Central de Reservas, que es una web de reserva online de turismo y en casi todas, bueno, en todas ellas el desarrollo web que tenían era en PHP, lógicamente cada una tenía su idiosincrasia, por decirlo así, pero todo el desarrollo de backend ha sido PHP, o sea que sí que hay grandes, o sea con PHP por lo menos sí se pueden desarrollar grandes sistemas, grandes portales que den solución, sobre todo, pues den solución al negocio, a lo que se quiere hacer, ¿vale? Entonces vamos a empezar, bueno, pues haciendo, ahí va, esto, esto no va, a ver, patito, perdón, vamos a, bueno, vamos a recordar un poco de dónde viene PHP, un poquito de historia para ponernos solamente en situación de lo que, de dónde viene PHP. Bueno, en principio el Rasmus Ledor desarrolló una especie de utilidades a finales del año 2000 que lo que hacía simplemente era, pues eso, pues pensaron que en esta época internet existía, pero lo que existían, pues era, pues eso, HTML, páginas estáticas y lo que existían eran unos CGI, unos, ¿vale?, unos ejecutables que desde el lado del servidor, pues cuando recibían ciertas peticiones web, se ejecutaban y devolvían la salida al navegador, pues en formato HTML, ¿vale? Entonces, en aquella época, sobre todo, existía Perl, era, lógicamente, uno de los lenguajes que más se estaba expandiendo para poder hacer páginas dinámicas, ¿no?, para no tener que estar, sino, o sea, creando HTML estático, pues lógicamente para poder devolver algo más dinámico en la web, pues se hacía sobre todo con Perl, algo de C, bueno, cualquier lenguaje un poco que pudiera estar ejecutándose en la parte del servidor. Y a este señor, pues se le ocurrió hacer con C unas pequeñas librerías, unos pequeños ejecutables para poder procesar su página de currículum que tenía, para procesar un poco las peticiones, las visitas, todo un poco así de esa manera, un poquito de andar por casa, ¿vale? El tema es que, bueno, pues la cosa es que la idea le gustó a estos señores, al Suraski y a Goodman este, y cogieron el proyecto en el 98 y le dijeron que, bueno, pues para mejorarlo, tenían un proyecto grande y les molaba el concepto, que era básicamente, pues eso, porque pensar que, claro, ¿qué pasaba con los CGI en Perl y en toda esta gente? Pues que lo que hacían era coger la salida, montaban unas cadenas con todo el HTML, concatenando ahí las variables y demás y lo escupían. Entonces, claro, para manejar las plantillas, para manejar el HTML, pues era muy enfarragoso. Con el concepto de PHP era un poco lo vuelto. Entonces, teníamos la plantilla HTML, íbamos incrustando etiquetas PHP, ¿vale? Que cuando la petición del servidor cargaba, entraba el preprocesado de PHP, ejecutaba las sentencias y, lógicamente, devolvía una salida incrustada, por decirlo así de manera, junto a la página HTML que se estaba devolviendo. PHP surgió, bueno, pues ya esta gente lo que hizo fue, básicamente, coger el concepto de Erasmus y darle un poco, pues eso, hacerle un lenguaje ya intercompilado para que fuera más óptimo, para que se conectara, sobre todo, a muchas bases de datos, etcétera, etcétera, muchas APIs de utilidades y demás y, lógicamente, tuvo una gran aceptación porque pensar que en esta época el boom de Internet, pues lo que requería era esa faceta de desarrollo, ¿no? Una herramienta que te pudiera hacer desarrollo web desde el lado del servidor de una manera dinámica y muy sencilla. Pensar que era interpretado, no había que montar grandes infraestructuras, tú compilabas tu intérprete de PHP, lo enganchabas con el navegador a través del CGI, pum, de Apache sobre todo, y hala, a correr. Y aparte de que el lenguaje era, lógicamente, muy sencillo, en aquella época el PHP 3 era muy sencillo, era una síntesis muy parecida al C, ¿vale? Y con muchas funciones que te daban vida a poder parsear cadenas, devolver formatos de HTML, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con todo esto, enseguida, PHP 3 se quedó muy cortito. Sí que sentó las bases de lo que iba a ser un poco, pero se quedó muy cortito. Y en 2000 sacaron, le pusieron un poquito más de ganas, duró un par añitos, y en el 2000 salió PHP 4 montando ya el Zen Engine, ¿vale? Y, bueno, haciendo una especie de pseudoorientación a objetos, ¿vale? Lógicamente, aquí PHP sí que tiene esa fama, ¿vale? Sobre todo ahora en estos primeros años, en PHP 3 era todo a nivel de funciones y demás, y, bueno, pues lógicamente, pues la gente ya empezó a demandar un poquito ese tipo de encapsulación. Necesitaban algo para encapsular un poco estructuras o algo así. Y salió una especie de clases, se definió una serie de clases, pero no era orientado a objetos puros, ¿vale? Porque las clases, pues bueno, eran públicas, todos los métodos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, había una serie de ficciones que se quedaron ahí en mitad de camino de la orientación a objetos, ¿vale? Pero, bueno, lo que consiguió fue sacar una versión muchísimo más optimizada, mucho más rápida, una método de encapsulación a través de clases y, lógicamente, con una conectividad muy grande a muchos sistemas, a muchas bases de datos, daban muchos servicios y demás, ¿vale? Esto hizo que fuese muy popular, volviendo otra vez un poco a la síntesis tan sencilla que era PHP. Cualquiera, pues lógicamente, pues con unas lógicas de programación podía iniciarse a hacer desarrollo web, que era lo que molaba. En realidad lo que molaba era hacer eso, montarte tu servidor, tu página web, hacer tu negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y PHP te lo daba de una forma muy fácil, sobre todo muy fácil de aprender, muy fácil de implantar, ¿vale? Porque pensar que en año 2000 el stack que se consolidó durante todos estos años fue el stack LAMP, ¿no? Con, lógicamente, con MySQL se conectaba muy bien, iba muy rápido, ¿vale? Con Apache, que era el servidor de, vamos, era el rey de aquella época, ¿vale? El servidor web, pero el Apache se hizo, se desarrolló el módulo, había un módulo específico para Apache o PHP que se instalaba y empezaba a funcionar PHP y con dos pasos tenías enseguida. Y, lógicamente, sobre todo en sistemas Linux. En sistemas Linux era donde casi todos los hosts, pues, tenían su infraestructura y montar entonces un stack este era sencillo. Y el hosting empezó a dar, casi todos los hostings empezaban a dar soporte a PHP. Con lo cual, durante todo el principio del año 2000, se hizo, bueno, y a día de hoy yo creo que sigue siendo, ¿vale? Uno de los sistemas que más se implementa el desarrollo web en la parte servidor, ¿vale? Ahora sí, como os digo, PHP 4 se quedó un poquito ahí cojo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Quería, había cosillas, era muy, o sea, era muy amigable por parte de la gente que se incorporaba nueva, pero a los que ya teníamos cierta experiencia con la orientación de objetos, cuando querías hacer aplicaciones un poco más enterprise, por decirlo así de una manera, un poquito más, con más peso, era muy enfarragoso ponerte a desarrollar en PHP 4, porque había ciertas cosas como, ya te digo, todo el tema de las clases, pues, que no te permiten ni polimorfismo ni ningún tipo de desconceptos de orientación de objetos, aparte que los objetos se pasaban por valor y no por referencia, había que tener mucho cuidado con el tema de, bueno, le reconozco que PHP 4 tenía sus bondades, pero también tenía su, era bastante difícil o un poco, a veces un poco odiado a la hora de desarrollar cosas un poquito más tal, pero bueno, lo que es el tema de plantillas sigue siendo el número uno en ese sentido por los conceptos. Aparece PHP 5, que ya sí que ya decidieron, esto fue en el 2004, y ahí sí que ya querían un concepto de decidir, bueno, vamos a hacer un motor, o sea, que había el ZenNGI 2, que era un poco, ya un poquito más optimizado, ya querían hacer algo más optimizado, con mucho mejor soporte de memoria, más, mejor soporte de programación de objetos, porque estaba claro que, bueno, por ahí es por donde querían orientar un poco el lenguaje. Sí que es verdad que siempre han mantenido los dos conceptos, encontramos las funciones de toda la vida para poder trabajar, con las que salió al principio, pero luego se empezó a desarrollar todo el tema de definición de orientación de objetos, ¿vale? Muchas mejoras de rendimiento y demás. El problema fue que, aunque salió en el 2004, PHP 4 se expandió tan rápido que la gente fue muy reticente a cambiarse, ya se salieron los primeros aplicaciones con precios electrónicos y demás, y la gente, los hostings no actualizaron tan rápido a PHP 5, sobre todo porque la primera versión de PHP 5, es verdad que era bastante conflictiva, tenía bastantes fallos, ¿vale? Entonces, incluso la gente que ya tenía un proyecto, una de las empresas que habían hecho su desarrollo en PHP 4, no veían tan viable el cambio de PHP 5. Y durante mucho tiempo, de hecho yo estuve hasta el 2009, 2007, 2008, trabajando en PHP 4, porque todos los proyectos que había se habían desarrollado y no había planes de actualizarlo, ¿vale? Se metió la presión de todos los objetos en 5.0, manejo de excepciones, el auto-ladding de clases, ¿vale? Hasta que no llegó PHP 5.3 en el 2009, no se consolidó la versión de PHP 5, ¿vale? Y ahí vengo para hacer cosas como funciones anónimas, los namespaces, que ya te podían, ¿vale? Poder encasular también un poco tus nombres de funciones y de clases para evitar conflictos. Se arreglaron muchos bugs, ¿vale? Trabajar con una clase de data time, que era algo muy lógico, pero que hasta entonces no teníamos, ¿vale? Y luego ya las sucesivas versiones, 5.4, con los 3, un servidor nuevo embebido, caché, para código, etcétera, etcétera. Hasta la 5.6 que apareció en el 2014. A partir de, sí, más o menos de 2009, 2010, yo creo que fue cuando ya empezó el boom a la versión 5 y ahí sí que ya te planteabas, ya por lo menos ya sí que se estaban tomando unas directrices hacia, ya te digo, hacia abarcar el lenguaje un poquito ya más estricto hacia la orientación a objetos. Pero siempre lo bueno que ha tenido es que ha mantenido la compatibilidad hacia atrás y hoy en día, incluso con la versión 1 de PHP 7 que ha salido en 2015, sobre todo la directiva de PHP 7 fue, mantener lo máximo posible la compatibilidad para que la migración fuese lo más fácil posible. Con PHP 7 sí que ya llegó un salto bastante fuerte en cuanto a rendimiento y optimización de memoria, nuevas síntesis de lenguaje, o sea, sí que ahí sí se le hizo un lavado de cara al motor que consiguió que PHP 7 se volviera a poner un poquito, digamos, un poco al día y un poco también para poder seguir mirándolo como una opción bastante interesante a la hora de hacer desarrollo web. Porque es verdad que hasta la fecha, hasta esa mediada de fecha de 2009-2010, incluso yo mismo muchas veces ya te planteas que empezaba no a ser una opción muy clara porque veías que todo seguía siendo, digamos, como a la vieja usanza. Todos los proyectos eran old school, todas las formas de trabajar eran old school y ya eso no tenía cabida después de 10 años de transcurso de PHP. Tenía que darle una vuelta un poco a todo su ecosistema. Y así fue en PHP 7.5. En PHP 7, perdón. A día de hoy, bueno, pues ya con PHP 7 sí que han habido, cada año han hecho una release nueva, han mejorado mucho los sistemas, han añadido nuevas funcionalidades, soporte a todas las librerías, etcétera, etcétera. Ahora, en la semana que viene, acaba el mantenimiento para las 7.0 y las 7.1 y 2 seguirán dando soporte hasta la nueva versión que va a aparecer, que ya está a punto de aparecer, de las 7.3. ¿Qué hizo 7 la versión PHP 7? Pues ya os digo, lo que hizo fue, como estamos viendo aquí, un cambio bastante brutal del motor que hacía que las principales aplicaciones, por tener una referencia comerciales, notaran un bajón, o sea, bueno, mejor, notaran un beneficio bastante grande en eficiencia, ¿vale? Y básicamente incluso tiene que llegar a, lógicamente, aprovechar mucho más las máquinas, porque en PHP al final lo que haces es justamente eso, es más hierro, más hierro, más hierro, distribuir tu granja ahí y, bueno, pues lógicamente, sí se notó bastante, se notó bastante. Con lo cual, lógicamente, las recomendaciones es que se actualicen lo antes posible a estas nuevas versiones primero por ya dejar soporte a las antiguas y porque sí que ahora sí que es un beneficio bastante claro y, ya os digo, como mantiene muy bien la retrocompatibilidad, no suele ser muy difícil migrar a PHP 7, ¿vale? Aquí vemos en un framework, como por ejemplo el Araber, ¿vale? Esto hasta el día de hoy, en cuanto a un poco a versionado historias, he contado muy rápidamente. Con lo cual, por lo menos podemos decir, ya os digo, que por lo menos actualmente sí que contamos con una versión, lógicamente, salvando las distancias, a lo mejor de otros stack, pero sí que es bastante eficiente, sí que es bastante competitiva, sobre todo para lo que es PHP, que al final es desarrollo web, desarrollo de backend, gestionar peticiones, conectarse con base de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, pues, qué cosas nos ofrece, o qué, si nosotros tuviéramos que hacer un proyecto ahora, en PHP 7, que podemos encontrarnos un poco en el bajo. Bueno, son cosas un poco para la gente de hace tiempo, que es básicamente una tontería, por ejemplo, como que ya tener un servidor interno. Si te instalan la versión, porque una cosa es, bueno, si te traen la versión para desarrollar, de línea de comando, pues no hace falta montarte un Apache, no hace falta montarte nada, sino que desde la misma línea de comando, podemos lanzar un servidor, que se enganche a nuestro proyecto, y ya podemos trabajar. El stack que tenemos que montar, ya es mínimo. ¿Vale? Luego otra cosa es en la producción, donde ya montaremos nuestro Apache, o nuestro Nginx, o lo que les haga falta. ¿Vale? Esto que, pues, da bastante vida, ahora de poder montar, enseguida cualquier cosa. Tiene una consola interactiva, que, esto son cosas que ya tenían otros lenguajes, pero que PHP, pues, adoptó, y que, lógicamente, pues, te da vida a que tú, de línea de consola, puedas probar código PHP, en cualquier momento. ¿Vale? Como os digo, sí que, una de las cosas, que se solía hacer para optimizar PHP, es, bueno, lógica, es un lenguaje interpretado, pero que sí que compila el código fuente, una especie de bytecode, que luego, es ejecutado por el intérprete de PHP. ¿Vale? Lo que se solía hacer en entornos de producción, lógicamente, era utilizar un sistema de caché en memoria, para que, lógicamente, fuera más rápido, ¿vale? Y, tira, porque una vez que compilas, si no estás modificando, pues, se utilizaba APC, ¿vale? Un sistema de caché que se llama APC, y ya el propio motor de C, en su momento dado, montó un sistema propio de caché, de caché, con lo cual, activándolo en producción, optimizaba mucho los tiempos de ejecución, también, de PHP. ¿Vale? Esto, lógicamente, en desarrollo no tiene sentido, pero sí, lógicamente, para los entornos de vida. Y, por ejemplo, el tema de los errores. Es verdad que, ahora mismo, te puedes encontrar un poco, un poco de burril, por sobre todo, por la herencia que he tenido, por haber mantenido esa compatibilidad hacia atrás. Pero, sí que, y una de las cosas era, por ejemplo, la gestión de errores. El tema es que, hay funciones que tú, que tú lanzas, y no sabes si ha funcionado bien o no. Le tienes que preguntar a otra función, para ver que te devuelva, a ver si, si eso ha funcionado bien. Si hay un error crítico, pues, lo normal es que eso lance un error, en el motor de PHP, se pare la, se pare la ejecución, o luego tenemos excepciones que se pueda lanzar, por a través del código. Entonces, era un poco lo que se solía hacer, o los frameworks, lo que se solían hacer, o los sistemas, cuando tú querías tener un poco el control, de los errores de tu aplicación, pues, hay unas, hay unas funciones que te permiten interceptar, cuando ocurre un error en PHP, se solían coger, interceptar esos errores, y lanzarlos, ¿vale? Hacer que no cascara la aplicación, sino que los lanzaban en forma de excepciones. Esto que es algo común en otros sitios, pues, aquí era una forma de poder unificar cualquier fallo durante la ejecución, que fuese a través siempre de excepciones. Entonces, ya en las últimas, ahora mismo, recientemente, lo que ya sí que tenemos en su sistema, que cuando ocurre un error, ¿vale? dentro de la aplicación, lo que nos da es, ¿vale? una excepción de tipo error, ¿vale? Con lo cual, nosotros en nuestra aplicación, si queremos, podemos directamente, desde el punto de entrada o de cualquier sitio, controlar con un try-catch, ¿vale? O, si no, dejar que siga y que pare la, la ejecución. ¿Vale? Y luego tenemos las excepciones que nosotros podemos definir, lógicamente, o definen las librerías, otros componentes, y todo se gestiona siempre a través de excepciones. Vale. ¿Qué cosas del código podemos encontrar, más o menos, o que ya son, o nos pueden ser un poco más, más novedosas en las últimas versiones que se han metido en PHP? ¿Vale? Pues, lógicamente, una de las características que tenía PCH al principio era, pues que no era tipado, o sea, lo bueno que, claro, la, yo me acuerdo la primera vez que cogí un script, dije, pues nada, pones el nombre de la variable, lo asignas a un valor, y luego si quieres que sea de cadena, pues lo pones de cadena, luego lo cambias a entero, y lo pasas a una función, y la función, pues no sabe lo que está esperando, pero es algún valor que, ¡pum! de otra saber que es, tú ya tenías que estar ahí, haciendo un poco de comprobaciones, etc. O sea, era muy, era muy, te daba mucha flexibilidad, lógicamente, pero lógicamente, pues, si venías de otros lenguajes más tipados, pues, a veces te podía rayar un poco, porque no sabías exactamente, lo que te podía esperar por ahí, y lo que se está haciendo ahora, pues es, pues se está haciendo un lenguaje, en el que, bueno, sigue siendo muy flexible, pero en el que ya puedes tipar, pues tus funciones, ¿vale? o tus métodos de clases, ¿vale? Esto es lo que pasa si quieres, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ¿vale? Pero si quieres puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, es básicamente lo mismo ponerle delante de la variable, pues, qué tipo es, si es un objeto, si es un tipo escalable, un entero, ¿vale? Porque si no, aquí solamente podríamos pasar un objeto, si lo pasamos un null, fallaría, ¿vale? Y aquí en la respuesta, también, con los dos puntos, el tipo, le decimos qué tipo de respuesta queremos que devuelva esa función, con lo cual, a nivel de ejecución, si hay algo que no cuadra con el cast, si no puede hacer un casting, algo no le cuadra, lógicamente te va a dar un error, y lógicamente va a parar la ejecución, ¿vale? Pero así ya no tenemos que estar aquí, pues, imaginar que aquí antes, si no poníamos esto, pues, tendríamos que estar diciendo, pues, si bueno, es de tipo, de tipo datetine, o tal, etcétera, etcétera. Antes teníamos que estar haciendo comprobaciones a nivel de código. Una dotería, como por ejemplo, la declaración de arrays con corchetes, ¿no? Pues, sobre una cosa siempre, los que, si lleváis tiempo trabajando en esto, pues, declarar un array, el array, ¿vale? Ya no es una función, bueno, pero es una especie de función que tiene, que es array, paréntesis, etcétera, etcétera. Pues, el array es lo más normal que trabajes en PHP, tienes que tirar, construyendo arrays, pues, pues, casi toda la aplicación. Pues, hombre, pasar a dos caracteres, de cuatro a dos caracteres, pues, muchísimo más conmigo, ¿vale? Definición más rápida de, de los arrays, directamente. Aquí, vale, luego, nuevos tipos para poder tipar, ¿vale? Pues, podemos que sea un tipo específico, como hemos visto antes, pues, un entero, un string, puede ser, un tipo de clase, etcétera, etcétera, y luego existen otros que son más genéricos, esto es lo que hace, es que define, que tiene que esperar un object, pero no dice cualquier tipo de object, puede pasarle cualquier tipo de object, mientras sea un objeto, tal, un iterable, ¿vale? Un iterable es o un array, o un objeto que implemente transversable, creo que es, ¿vale? Puede ser las dos cosas, con lo cual, aquí lo único peligro es que, puede ser un array o un objeto, y un array no es un objeto, ¿vale? Los arrays primitivos de PHP, en principio, no son objetos, hay que tener un poco de cuidado con eso, pero por lo demás, lo que hace es que es iterable, ¿qué quiere decir? Que lógicamente, yo puedo coger cualquier elemento que me pase por aquí, y puedo pasarle un for each, para poder, eh, recorrerlo, ¿vale? Calable, que es para, lo que quiere, recibe, es, el nombre de una función, o una función anónima, algo que sea ejecutable, algo que yo puedo llamar, ¿vale? Recordamos que ahora PHP, soporta funciones anónimas, yo puedo generar una función anónima, y pasársela, a través de aquí, ¿vale? Como por ejemplo, es aquí el caso, y aquí estoy definiendo una función anónima, y se la estoy pasando al tercer parómetro, que es calable, ¿vale? O podría pasarle, entre comillas, por ejemplo, a una de las funciones que ya existiera, dentro del sistema PHP, mientras represente algo, que pueda invocar, ¿vale? Se lo puedo pasar ahí, ¿vale? Y lo que define también, es el tipo void, para definir, aquellas funciones o métodos, que no devuelven nada, que no tienen un return, ¿vale? Pues, bueno, una forma de tipar, y de conseguir que nuestro código, pues sea más lógicamente, incluso más legible, ¿vale? Bueno, otras cosas más que tenemos, pues, por ejemplo, visibilidad de constantes, ¿vale? Antes de definirse una constante, de la pública, además, pues bueno, ahora podemos decir que sea privada, a una clase, clases anónimas, ¿vale? Una de las cosas nuevas que se ha incorporado, que básicamente es poder realizar una instancia, ¿vale? Se hace así, new class, este sería, como si hiciera la invocación del constructor, ¿vale? Aquí van los parámetros del constructor, y aquí le estoy diciendo, ¿vale? Esta clase anónima, ¿de qué es? ¿vale? En este caso, es una clase anónima que implementa una interfaz, o extiende, ¿vale? New class stands, array object, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Eso lo que va a hacer es, crear una clase que su padre sea, su padre sea una clase, o implementa una interfaz, y lógicamente, ¿vale? En el cuerpo de, de esta clase anónima, tengo que definir el código que yo quiero tener, sin tener que crear, específicamente una clase, que herede, que haga tal, un fichero nuevo, etcétera, etcétera, sino que, bueno, pues para cosas más inline, podemos hacer esta definición, ¿vale? Esto se recogería aquí, y anón, es un objeto, ¿vale? Pero no es de ningún, es de tipo anónimo, sí que tiene toda la herencia que pueda darle, pero no es un tipo específico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, al implementar countable, pues yo se lo puedo pasar a count, para que me ejecute, ¿vale? este método. ¿Vale? Y alguna cosa más curiosa, es por ahí también del lenguaje, que nos ofrece ahora PHP, pues por ejemplo, la comprobación de null, el coalescente, el doble interrogación, que básicamente lo que evalúa es, si este variable es nulo, ¿vale? Lo que te devuelve, revuelvería el valor, si no, seguiría evalúe, conteniendo su valor que tuviera, ¿vale? Es mucho más rápido, por ejemplo, que hacer la comprobación ternaria, por ejemplo, con el operador ternario, de interrogación, dos puntos, que bueno, pues al final siempre omites, un poquito el, uno de los dos valores, para asignar un valor, es una forma más rápida, ¿vale? Bueno, en los generadores, en lo que llaman los generadores, ¿vale? Esto es otra función, que se ha incorporado, bueno, de PHP 5 ya, ¿vale? Básicamente es, con esta función, nos va devolviendo, ¿vale? Es un generador, que nos va devolviendo diferentes valores, pero que se le ha incorporado también, a este generador, un método, ¿vale? Para saber, ¿vale? Para que podamos devolver, en un return, un valor específico, ¿vale? Con lo cual, aquí, según estoy recorriendo el generador, me está dando, los valores de yield, ¿vale? Y cuando termina, yo le puedo preguntar, ¿qué me ha devuelto este generador? ¿vale? Es como, bueno, por un lado tengo los valores, que me genera, y por otro, pues lo típico, a lo mejor quiero contar, cuántos ha procesado, o lo que sea, los devuelvo por el return, ¿vale? Es otro método, para tener un valor, a través de los generadores. Vale, desestructuración con array, soporte, para claves en list, bueno, esto es lo mismo, si sabéis, con list, ¿vale? Lo que podíamos hacer, era eso, desestructurar un array, para poder ir recuperando, los valores de esa array, en diferentes variables, ¿vale? Bueno, pues eso se ha simplificado también, en vez de list, aquí también es para utilizando corchetes, ¿vale? Esto sería lo mismo, que si yo pongo list, paréntesis, todo esto, ¿vale? Y además, ahora se ha añadido, que yo pueda utilizarlo por claves, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un array asociativo, de esta manera, porque antes era por índices, por cero, o sea, era el primero elemento, iba al primero, el segundo, el segundo, el tercero, el tercero, ¿vale? Pues ahora, si yo tengo este array asociativo, por ejemplo, pues en vez de hacerlo por posición, lo puedo hacer por clave, ¿vale? Podría poner este aquí, y este aquí, y seguirían teniendo los valores asociados aquí, que tengan name iría aquí, y age siempre iría aquí, ¿vale? Con lo cual, podemos asegurarnos mejor la desestructuración, la asignación cuando desestructuramos un array, ¿vale? Y el operador nave espacial, me llaman así, que básicamente es este, que sirve para comparar, ¿vale? Es como, para evitar utilizar las variables de comparación entre dos valores, para saber si es mayor, igual o menor, ¿vale? Pues bueno, podemos utilizar directamente este operador, sin tener que utilizar las variables, las funciones de operación, ¿vale? Te devuelve menos uno, si es menor, cero si es igual, y uno si es mayor, ¿vale? Bueno, y muchas más cosas, multicaptura, bueno, y muchas más cosas que se han ido añadiendo, hay muchas más cosas en el lenguaje, multicaptura de excepciones, pues cuando hagas un catch, puedas indicarle varias excepciones, se le añadió el finally, que al principio no se le puso, no es try catch, mejoras de seguridad, en todas las, los componentes que vienen en el core, pues se han mejorado un montón de, de temas de seguridad, de eficiencia, conectividad con más sistemas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que depende de en qué mundo, en qué punto empezáis a trabajar con PHP, pues os encontraréis con más o menos sorpresas, que yo creo que son bastante agradables, o por lo menos se agradecen a la hora de codificar. Vale, bueno, con todo esto, simplemente, pues recordad un poco que el desarrollo web, en el mundo de PHP, pues lógicamente ha tenido bastante, bueno, pues vamos a decirlo así, bastante carrera en el sentido de, y vicisitudes en cómo hacer las cosas, ¿vale? Como voy a decir, viene de un, de los principios, digamos, de la era de desarrollo de internet, donde las cosas se hacían rápida, de cualquier manera, acoplabas el código, en todas las plantillas, HTML, pues eso, todo lo que siempre se llamaba es paquete y code, pues proyectos muy enrevesados, muy difíciles de mantener, ¿vale? Pero que, bueno, que, que por las circunstancias, pues se hicieron así. Y lógicamente, con todo ese, todo lo que tardó PHP en evolucionar, también ha tenido una, o por lo menos yo lo que viví, fue una introspección mucho de, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, y el tema de librerías, frameworks, tardaron también bastante, en consolidarse, o en por lo menos, en salir, ¿no? Porque, porque al final, pues como veías que decir, pues el desarrollo web, pues básicamente, casi todo siempre es lo mismo, pues todo el mundo al final, se acabó desarrollando su propio framework, sus propias librerías de conexión, etcétera, tú ibas a una empresa, y decían, pues aquí trabajamos así, este es nuestro framework, otro framework, tal, tal, y era como, bueno, señores, esto está muy disperso, la comunidad, hay mucha comunidad, hay mucho desarrollo, pero yo siempre he tenido la sensación, de que estaba todo muy disperso, ¿vale? Entonces lo que tendemos es, a no reinventar, el método, do it yourself, a don't repeat, ¿vale? No repite las cosas, si ya están hechas, no las repitas, no vuelvas a hacer el enésimo framework, la enésima librería, etcétera, etcétera, y luego lo mismo, vamos a pasar, vamos a intentar pasar de un código, enrevesado, difícil de mantener, muy repetido, etcétera, etcétera, a tener, bueno, lo que se llamara un diseño por capas, ¿no? Intentar tener algo más desacoplado, más por capas, etcétera, etcétera. Eso es un poco como se está, o ponemos como yo estoy viviendo, un poco la evolución en general, de lo que es el desarrollo del software, y lógicamente aplicado a PHP, pues también tendría que ir un poco de esta manera. Entonces, yo lo que sí que agradezco mucho es, oiga señores, comunidad, o sea, somos muchísimos, pero cada uno vamos a nuestra bola. Entonces, yo creo que había hacía falta una especie de consenso, había que unificarse, había que ponerse un poquito de acuerdo, en cómo hacer las cosas. Y aquí apareció el PHP Framework Interop Group, que básicamente es que, bueno, pues, digamos ya, cuando empezaron a consolidarse los diferentes compañías, frameworks, etcétera, etcétera, comunidades y demás, pues un día se les ocurrió sentarse y decir, señores, vamos a intentar unificar un poco todo esto, porque aquí cada uno va por su vía libre, y cada uno que cambia, es que coja un componente, una librería, un no sé qué, pues te tienes que estar aprendiendo cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y lo que decidieron fue crear una especie, unos estándares, ¿vale? Unos estándares para hacer cosas, dentro del mundillo de PHP, definir una serie de interfaces, o una serie de, para que cuando alguien vaya a coger un proyecto en PHP, ya haya algo, o sea, las cosas que se hacen todos los días, que todo el mundo lo hacemos en nuestro proyecto, ya haya algo que te lo diga, y no tengamos que estar discutiendo, si la llave va arriba, o la llave va abajo, o si esto lo llamo así, o esto lo llamo así, ¿vale? Entonces, desarrollaron los PSRs, que se llaman, que son las propuestas, o sea, aquí no es lo típico, aquí esto ni va en PHP, ni nadie obliga a nadie, simplemente son unas propuestas que te dicen, mira, si quieres hacer esto, yo te propongo que lo hagas así, si lo haces así, ¿qué pasa? Que esto está basado en la comunidad, es público, la gente lo está adoptando, entonces eso quiere decir, que si tú lo haces, te vas a incorporar a ese estándar, y si alguien utiliza tu trabajo, pues ya vas a ver cómo hacerlo de inmediato, porque estás cumpliendo un estándar, o si tú te vas a poner con tal framework, o con tal componente, o con tal librería, y esa librería te dice que implementa tal estándar, pues te va a costar menos de entender, porque ya tienes algo que te dice, más o menos, cómo funcionando. Sacaron el PSR 0 y el 4, que son, por ejemplo, el tema de autoleading, cuando salieron las clases de autoleading, se desarrolló en una manera de poder autocargar las clases en PHP, porque hasta ahora se hacía todo con una especie de includes, tenías que incluir todos los ficheritos, para que estuvieran disponibles en tu script, y tú tenías que estar ahí poniendo, donde estaba tal, bueno, pues ahora hay unos mecanismos, que detectan, cuando tú ejecutas una instrucción, pues si la clase no está cargada, pues hay un mecanismo por detrás, que dice, oye, esto no está cargado, espérate, que voy a buscar el fecherito, lo cargo, y ya la tienes disponible, y no tienes que estar en tu código, haciendo más incluir y demás, y el PSR 4, lo que te está diciendo es, cómo tienes que llamar a tus clases, cómo tienes que llamar a tus ficheros, para que el autoleading, que ya se ha definido como un estándar, funcione, y no tengas que estar inventando otro autoleading, porque ya existe uno que funciona, y va bien, y ya es así, pues trabaja, pues adóptalo, ¿vale? Estilo de código, pues lo mismo, que si llave aquí, que si llave acá, que si lo llamo minúscula, que si cambia el case, que si no sé qué, no sé cuánto, y con eso seguro que han ido discusiones, en cantidad de equipos y demás, pues no, llegas el primer día, PSR 2, ya está, tienes dos estándars, uno que es el estándar básico, y otro día de estilo, no creo que necesites definir más, en tu proyecto, ¿vale? cosas como interface, por ejemplo, pues, por ejemplo, pues esto ya te definen, lo que son las interfaces a nivel de código, si tú quieres hacer un logger, ¿vale? pues, si tú quieres hacer un logger, ya te dice, qué interfaz implementar, y cómo se van a llamar tus métodos, ¿para qué? pues porque si tú ese logger lo publicas, y alguien quiere usarlo, ya sabe que implementando esa interface, ya se puede enganchar, ¿vale? y esto lógicamente, si quieres hacer un contenedor, lo mismo, etcétera, etcétera, y es más, si tú te vas a las fringos de ahora, o a los componentes de ahora, y te están diciendo que implementan en este PSR, tú ya sabes que eso funciona, llamándose así, o dándose a manera, con lo cual, digamos, que estamos consiguiendo, unificar criterios y formas de hacer las cosas, y bueno, lógicamente también para los estándares de HTTP, pues los requests, los response, ¿vale? todo este tipo de cosas que manejamos el día a día, pues ya existe una manera de llamarlo, ¿vale? y ojo, porque aquí, vale, o sea, no son cuatro monos, o sea, aquí están todos los principales compañeros de desarrollo de PHP metidas, y entonces, es muy raro que no te identifiques con una, si desarrollas Symfony, ahí tienes a Symfony, si Zenzen, si Magento, todas las, Drupal, toda la gente, o sea, todos los principales desarrolladores están metidos en este, en este sistema, con lo cual, no es el capricho de dos o tres, o sea, es todo los, o sea, es muy raro que no te identifiques con ninguno de la gente que hay metida ahí dentro, ¿vale? Bueno, incluso el otro día, también, incluso, por lo visto ha salido incluso, lo encontré preparando la charla, incluso hay un, no sé cómo se llama, ha habido, hay un proyecto de un, que han ido escaneando todos los proyectos de GitHub, y de todos los repositorios, para ver cómo se estaban estructurando, incluso los directorios de los proyectos, y, han llegado, bueno, bueno, de acuerdo, la propuesta es, que los, la estructura de directorios más usada a día de hoy, para gestionar un proyecto, pues es así, el Bing, Config, Dog, Public, Resources, Source y Test, ¿vale? los ficheros de información, ¿vale? Aquí te dicen que, bueno, pues la mayoría de la gente está usando esto, pero ya lo digo, incluso los grandes, la gente de los frameworks principales y demás, pues están diciendo, pues tienen razón, pues vamos a hacerlo así todos, pues justamente para no, para no pegarnos. Entonces, hazlo como quieras, o sea, todo esto son propuestas, son maderas, pero de aquí, o sea, y gracias a esto, yo creo que hoy en día sigo desarrollando en PHP, porque si es que es verdad, que en un momento dado, yo ya estaba un poco harto, de cómo se estaban haciendo todas las cosas, de que cada vez que iba a un sitio diferente, o cambiaba de trabajo, era un dolor, encontrarte con mil maneras de hacer las cosas, y demás. Entonces, ya no hay ninguna discusión, ya hay un estándar, ya hay una manera de hacer las cosas, hablas como quieras, pero hazlo bien, o sea, hazlo bien en el sentido de, no quiero hagas bien, sino de hacer un consenso, una definición, tirar de estándares, y no complicarnos la vida. Como curiosidad, pues bueno, aquí hay dos propuestas, que te dicen de cómo hacer las cosas, está el PHP de Runway, y el PHP de Runway, bueno, pues son dos, salió este un poco, pues sacando un poco, exponiendo todo esto que os estoy contando, pero claro, es verdad que la comunidad de PHP es muy amplia, no es la manera, no tiene por qué, no es la única manera de hacer las cosas, pero para mí, si no quieres complicarte, sería, es una manera que tú puedes adoptar, y es perfectamente viable para hacer las cosas. Pero bueno, de verdad, no todo tiene por qué ser por una opción orientada a objetos, es verdad que se está posicionando en ese aspecto PHP, pero lógicamente, todavía existen las funciones de toda la vida, y ahí están, y están para que sigan siendo viables a la hora de desarrollar, no hace falta que hagas orientación a objetos, puedes hacer un código procedural perfectamente, pero claro, ya te digo, eso ya tendrá que ser bajo tus normas, pero bueno, esas dos propuestas están ahí. En cuanto a que te dicen justamente, bueno, pues cómo que deberían ser las cosas, pero en realidad es porque el desarrollo web es muy amplio, es muy común, lo que hay que hacer, casi siempre es otra cosa, yo voy a rey, una petición, un proceso y una respuesta, pero es verdad que puede haber más proyectos, puede haber proyectos, o puede haber otras soluciones, y se puede atacar desde otro punto de vista, eso está claro. Vale, gestor de dependencia, bueno, esto sería lo único casi, en lo que me pondría que azurro para decir, sí o sí, esto sí lo tendrías que hacer, y es como gestionar las dependencias de vuestro proyecto, ¿qué quiere decir esto? Pues que, todos esos componentes en los que vas a necesitar para desarrollar, librerías, framework, etcétera, etcétera, ¿cómo los incorporas? Pues hasta el día de, bueno, hasta hace poco, pues casi siempre era, me bajo la librería, le pongo ahí el código, ahí lo copio ahí dentro del proyecto, lo subo dentro del repositorio, y ahí está, y tienes ahí no sé cuántos megas de proyecto que tienes que bajar, y todo va ahí copiado, copiado, y claro, y si quieres actualizar la librería, pues espérate, pues que habrá que bajársela de nuevo, y ponérsela de más. Bueno, eso será un infierno hasta la fecha, y es curioso como, ¿cómo gestionarlo? Bueno, ha existido de siempre lo que sea el PCL, que es para extensiones compiladas, ¿vale? Si te querías, por ejemplo, el xdebug para curar, pues tú tienes que coger, instalártelo como extensión compilada dentro del sistema, hay otras extensiones que tenían que ir, ahí sí que tienen que ir sí o sí, compiladas con el aplicativo. Existía PEAR desde el principio, que era justamente una gestión, ¿vale? Para poder gestionar, pues otros componentes que querías incorporar a otro proyecto, y que existía, pero nunca tuvo la aceptación, o nunca tuvo esa capacidad para poder gestionar, todo el ecosistema de librerías que existía en PHP. Yo nunca lo vi, o yo nunca me encontré en un sistema que implementara PEAR de esta manera. También es verdad que PEAR lo que hacía era que te lo instalaban a nivel de máquina, o sea, tú en tu máquina instalabas lo que necesitabas, y luego tus proyectos tenían disponibles lo que instalabas a nivel de tal. Pero es verdad que hasta que no vino Composer, y estamos hablando del 2012, que es como, por favor, por favor, ¿por qué no lo habéis sacado antes? Composer es el que va a orquestar todas nuestras dependencias de una manera, pues, muchísimo más fácil, va a ser a nivel de proyecto, no tiene que ser, gestiona justamente, vamos a configurar las dependencias a nivel de proyecto, y nos va a permitir una gestión muchísimo ágil. Está inspirado en, bueno, sistemas como NPM o Bundler, que, lógicamente, ya si no me acuerdo, ya existían, tú lo veías ahí, pero no había nada para PHP, y solamente hasta que no apareció, yo no me, o sea, igual, yo no me sentía cómodo, y de hecho, llegó incluso a salvar la vida en el proyecto en el que estábamos, porque teníamos justamente eso, teníamos un montón de dependencias que no sabíamos cómo gestionar. Apareció Composer, lo metimos, y fue como de la noche al día. Yo creo que es una de las cosas que sí, que sí o sí, es la que hay que adoptar para gestionar nuestro proyecto, ¿vale? Y de hecho, lo mismo, ha crecido, se ha hecho, la mayoría de los proyectos lo incorporan, y si tú quieres gestionar una dependencia, lo normal es que te ofrezcan que la instales con Composer. Puedes saber otra parte de una de ellas, pero lo normal es que te digan, y está dártelo con Composer, está dártelo con Composer, está dártelo con Composer. Entonces, hay que usarlo, y si tú quieres publicar algo, es que lo vas a tener que publicar con Composer, porque es la manera en que la gente está adoptando esta manera de mantenerlo todo a raya, a través de Composer. Básicamente se trata, y me pasa la parte que no es muy intrusivo, simplemente es definir un fichero package.json, configuramos ahí las librerías que necesitamos, ejecutamos, y el suelo ya te instala todo en el sistema. Simplemente, como os digo, es un ficherito, define nuestro proyecto, define también, configura cómo va a ser la gestión de autocarga de clases, o sea que no solamente gestiona la dependencia, sino que también me va a dar una manera de gestionar el autologa de nuestras clases. Aquí está diciendo dónde va a estar mi código, dónde cargar mi código, que es donde voy a desarrollar mis clases, defino qué es lo que voy a requerir, lo que es el genérico, incluso para desarrollo, con lo cual, lógicamente, para desarrollo necesitaría ciertas herramientas que luego en producción no me harán falta. Lógicamente, versionado semántico, permite que, pues lógicamente se auto-actualice cuando la gente, cuando mis dependencias se actualicen, etcétera, puedo congelarlo a una versión específica, o sea, tengo el control total de lo que mi proyecto va a desplegar. Y no es nada más que un pequeño programita que se descarga, ejecutas ahí, tú tienes los comandos para configurar el proyecto, instalar, actualizar, etcétera, etcétera. Eso en cuanto, digamos, vamos a lo más básico, digamos, del ecosistema de PHP. Lógicamente, ya luego nos extendemos a todo lo que la comunidad o todo lo que las empresas nos pueden ofrecer, empezando por los frameworks. Lo mismo, tardaron en salir en PHP, tardaron bastante, o por lo menos yo la sensación que tuve es que fue bastante tardío el aparecer, cada uno se ha desarrollado su propio framework. Hoy en día contamos, hoy justamente ha pasado justamente lo contrario, contamos con cantidad de frameworks en el sistema, pero bueno, por lo menos tenemos opciones. Lo bueno es tener opciones, ¿vale? Lo que digo, no te repitas, no hace falta crearse el enésimo framework. Ya hay frameworks que lo hacen y lo hacen muy bien y son mantenidos por la comunidad, no te lo ocurres tú, ¿vale? Tenemos Laravel y Symfony, que son ahora mismo los más abanderados dentro del mundillo, pero bueno, tenéis Autoconignator, ZEN Framework de la misma compañía de ZEN, incluso Falcon, que es un framework compilado, si quieres eficiencia y quieres rapidez, incluso tienes Falcon, ¿vale? Que va instalado, que va compilado, ¿vale? Big Cloud Frameworks, pues que son, los frameworks en general, pues son de propósito general, lógicamente para dar, para poder dar utilidad a todo lo que sea, haga falta durante el desarrollo completo del proyecto, pero podemos utilizar también lo que se llama Micro Frameworks, que son frameworks pequeñitos, lógicamente, que hacen una cosa muy específica, casi siempre, pues es el enrutado y poco más y gestiona un poquito del tema de lo que son las peticiones y demás y luego a partir de ahí, pues nosotros con componentes, ¿vale? Lo vamos a comentar, Lumen, Slim, Siles, que es el que era el de Symfony, que ya queda en desuso, ¿vale? Porque lógicamente, otra cosa de la que tenemos clara es justamente orientar a componentes, ¿vale? Incluso los frameworks actuales como Symfony, y demás, se están desacoplando y se están modularizando para que desarrollen un componente específico que haga una cosa específica y tú si te tienes que instalar algo, no te tengas que instalar todo el framework si quieres, sino que simplemente una parte de ello, ¿vale? Y hay cantidad de librerías como incluso la liga de extraordinarios paquetes, que justamente es eso, es una comunidad que lo que ha ido es desarrollar paquetes específicos para que tú incorpores a lo mejor una cosa específica, no tengas que bajar de todo el framework para a lo mejor simplemente resolver una parte de tu sistema, ¿vale? Tenemos, bueno, plantillas, lógicamente, volvemos al principio, PHP es un lenguaje de plantillas, es con lo que nació, ¿vale? Lo que pasa es que se ha hecho ya de propósito general, pero bueno, volviendo un poco al tema de las plantillas, pues ahí hay mucha guerra, mucho debate, que si PHP, que si otro sistema de plantillas, bueno, tenemos sistemas de plantillas que utilizan, lógicamente, PHP como sistema, como lenguaje embebido dentro de la plantilla y tenemos otros sistemas que lo que hacen es que coges la plantilla, o sea, compilado se refiere que te la compilan a código PHP, entonces, pues tu estructura de plantilla te genera un PHP que lógicamente va a ir más rápido y va a ir más óptimo, ¿vale? Bueno, testing, o sea, ahora, bueno, no sé, en mi recorrido, pues yo reconojo que he ido tomando conciencia del testing ya también bastante tardío, pero bueno, ya está ahí, está en boca de todos, conferencias como estas, lo que te hace hincapié es que los sistemas de testing están ahí y hay que usarlos si queremos que nuestra aplicación sea robusta, mantenible, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues dentro de PHP, bueno, digamos, tenemos el clásico que es PHP Unit, que es un poco el de toda la vida y aparte de otros sistemas como Callan, como Bithub o PHP Spec que implementan incluso no solamente TDD, sino filosofías o acercamientos de tipo Spec, especificaciones. Y bueno, ya es para terminar, que ya se ha acabado un poco todo esto, bueno, tenemos el tema de la sincronía que no tiene, de la cual no tiene muy buena fama PHP, pero ya hay cosas como estos dos proyectos e incluso en la versión 7.2 de PHP se han implementado, se ha desarrollado un componente para trabajar con hilos en PHP, con lo cual, bueno, ahí parece ser que está, se está acercando también a ese sistema y a lo mejor el tema de la sincronía en un momento dado pudiera ser también una de las cosas en las que pueda ir. Y poco más, bueno, me he quedado corto, lo siento mucho. Me he quedado, pues eso, bueno, el tema de orientarnos un poco a la arquitectura de aplicaciones, recomendaros el libro de Buenos Vinos de DDD en PHP que te habla de cómo implementar este tipo de arquitecturas, te he dado principio solid, bueno, server virtualización, la comunidad, hay un montón de comunidades ahí, nosotros estamos aquí en Madrid, en PHP+, podéis venir ahí, podéis buscar vuestra comunidad en vuestros diferentes sitios, apoyaros en ellas que ahí están para difendir el conocimiento. PHP T7 es que vendrá por venir. Parece ser, como punto final, que sí que ha habido una noticia en estos últimos meses de que por lo visto la empresa de Zen va a dejar de continuar el desarrollo del motor del desarrollo de PHP, con lo cual, los principales desarrolladores, tanto de Zen Framework como del desarrollo de PHP, parece ser que se están yendo de Zen y no sé, y ha quedado ahí un jarro de agua fría justamente en estos últimos meses como diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, supongo que la comunidad se hará cargo, bueno, y sobre todo porque hay mascotas, hay elefantes, tenemos elefantes si queréis para poder vacilar a vuestros compañeros y poco más. Gracias. Gracias.